Tenemos otra nota, esto sucedió el 25 de mayo en el acto patrio del anfiteatro de la ciudad de La Falda. Gustavo Arraigada, el encargado de relaciones institucionales de Telecom, llegó a La Falda para hacer entrega de computadoras a instituciones de La Falda. Un trabajo conjunto de protocolo municipal con Telecom. Esto se viene gestionando desde hace mucho tiempo, desde aquí, desde protocolo La Falda. Se logró, después de mucho tiempo de gestionar, de gestión. Y la noticia fue muy buena, porque llegaron las computadoras para las instituciones, las escuelas, los colegios. Estuvimos charlando con Gustavo Arraigada y con Patricia Rusa. Es un día especial para el país, es un día especial para mí poder estar en mi casa prácticamente. Y por supuesto, como lo decía vos, con esta misión que es parte del programa de responsabilidad social empresaria del grupo Telecom con todas las escuelas educativas, ¿no? Este programa de donación de equipos informáticos que la compañía va reciclando permanentemente y van siendo objeto de direccionarlos a los institutos educativos. Nos gusta porque acompaña a su vez toda una gestión educativa que propone el grupo Telecom y que acompaña a los procesos educativos del país. Y bueno, es una manera sencilla de poder decir presente. Hoy, muchas instituciones educativas de la falda se ven beneficiadas con estos equipos y nos pone muy contentos también de poder aportar nuestro granito de arena a brindar una herramienta para la conformación de gabinetes tecnológicos, para que los chicos puedan familiarizarse con estas herramientas, que hoy son vitales, ¿no? Como lo decimos, la computadora o el teléfono móvil son herramientas del futuro, donde todo está ahí. Y ojalá que los docentes lo interpreten de la mejor manera, puedan enseñarles, puedan capacitar y puedan concientizar también al niño y a su familia del buen uso de la herramienta. Me gustó ese mensaje. Y sí te hincapié en eso, ¿no? Exactamente. Sí, sí, porque es fundamental. Yo tengo chicos, adolescentes y bueno, veo cómo es el movimiento de ellos, cómo es la búsqueda, cómo hoy se filtra... ...de sus vidas, ¿no? Sí, se filtran tantas cosas que hay que tener un cuidado muy especial. Saber aprovechar la computadora, saber aprovechar el teléfono móvil, nos brinda multiplicidad de posibilidades de crecimiento y de conocimiento. Por eso creo que es un aporte más, como lo dije, para la educación y la transformación del país. Gustavo, si vienen equipos usados en excelente condición, los estábamos viendo ahí. Efectivamente. Este es un programa que comenzó en el año 98, en donde Telecom anualmente renueva todo el parque informático de sus empleados. Esas computadoras que estoy usando, por ejemplo, hoy yo, mañana quedan en recambio y ya inmediatamente se asigna a una escuela. Con lo cual son computadoras, no diría último modelo, pero sí con la más alta calidad y perfectamente utilizables para los contenidos que hoy los colegios quieran aplicarle a ellos. Bueno, vos sabés que hoy en día una computadora en una institución es algo central porque es nuestra forma actual de comunicación. Entonces los niños, si bien no pretendemos dedicarle todo el tiempo a la computadora, sí tiene un lugar preponderante porque es la forma actual en que se comunica nuestra sociedad y también que se agiliza esa comunicación. Así que es muy bienvenida una computadora, por supuesto. Lo importante es que hay equipos actuales, reciclados, impecables, digamos, más allá de ser usados. Sí, recordemos que en el nivel inicial lo que tenemos nosotros es un rincón, simplemente dentro del juego trabajo, para vincularnos con este medio. Así que bueno, bienvenido una computadora nueva para el jardín. Y hoy te tocó tener la alegría de todas las directoras porque vos recibiste el nombre de todas las escuelas. A mí me tocó poner la sonrisa y dar las muchas gracias, por supuesto, con mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!